Esta noche es noche buena y mañana navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar. Ande, 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 la marí morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la marí morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marí morena, ande, 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 que es la noche buena. A esta puerta hemos llegado cuatrocientos en familia, si quieres que nos sentemos, saca cuatrocientas sillas. Ande, 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 la marí morena, ande, 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 que es la noche buena. Saca una para mí y otra para mi compañero, los que vengan detrás, que se sienten en el suelo. Ande, 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 and, and, and Gracias por ver el video.